Hola, soy Yvette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una ensalada de col. Pero no es una ensalada de col cualquiera, es una ensalada de col con un ingrediente que nadie le ha puesto nunca. Le va a dar un sabor muy especial y bueno, es una forma de hacer más atractivas las cosas nutritivas. Tenemos la costumbre de pensar que lo nutritivo es aburrido, sabe feo y bueno, lo como porque lo tengo que comer, pero no. Yo te recomiendo, claro, siempre que comas saludable, que incluyas muchas verduras, como en este caso la col, pero que también le des un toque divertido, un toque que te haga disfrutar la comida a ti y a tus hijos, sobre todo, para que empiecen a probar nuevos sabores. En la infancia es cuando empezamos a desarrollar el gusto, a desarrollar la capacidad de admitir nuevas cosas y esto es muy, muy importante. Bueno, pues esta ensalada necesitamos media col para que no desperdicies, bueno, si estamos en la onda de la nutrición y de lo saludable, también tenemos que pensar en lo saludable para nuestro planeta. Entonces no desperdicies la mitad de la col, te recomiendo que hagas una sopa de col. Tenemos una receta buenísima aquí en Comunitecnia, búscala y puedes hacer esa un día y la ensalada de col otro día. Tenemos esta mitad de col, que por supuesto la col va a estar lavada y desinfectada, y la vamos a partir en julianas muy pequeñas. Vamos a rayar la zanahoria, quitamos primero, bueno, la lavamos, vamos a quitarle las puntitas y vamos a quitarle con el rallador la primera capa. Es una capa muy delgada y es como un poquito más oscura. Se la vamos a quitar y lo que vamos a utilizar va a ser todo lo demás, excepto el centro. Ya ves que si tú ves una zanahoria cortadita, tiene el centro más duro, eso ya no lo vamos a usar. Vamos a rayar toda la zanahoria hasta llegar a ese centro. Lo vamos a poner, si te fijas es una proporción muy dispar, es mucha col y poquita zanahoria, así es esta receta, no te preocupes. Entonces ya que tenemos las dos cosas, vamos a agregar una cucharada de mostaza. La mostaza da muy, muy, muy buen sabor, no tiene tanta grasa como sería una mayonesa, pero bueno, finalmente vas a irle probando. Si necesitas más, le ponemos más. También una cucharada de aceite de oliva. Agregamos la zanahoria, la que ya tenemos rallada. Y vamos a revolver. Tenemos aquí dos cucharas grandes para ensalada. A mí mi mamá me enseñó a revolverla así. Tomas desde abajo y la vas de los lados y para arriba. Y puedes ir midiendo cuánto más de mostaza necesita. Y aquí viene el ingrediente fabuloso que nadie le ha puesto nunca a una ensalada. Y es el chile de árbol quebrado. Es ese chilito que nos dan a veces en las pizzas. Ahora que si tú no... El chile de árbol pica bastante. Hay gente que le gusta mucho. Si no te gusta tanto el picante, pero sí disfrutas del chile, puedes sustituirlo por guajillo. Lo encuentras seco. Nada más lo haces como polvito. Mira, aquí tengo un poquito. Este es de árbol. Le vamos a añadir. Le va a dar un toque muy especial a tu ensalada. Y vas a irlo probando. A lo mejor te gusta con un poquito más, con un poquito menos. Es importante que después de hacer esto, de que esté perfectamente integrado con el aceite, con la mostaza, puedes ponerle la cantidad que tú quieras sin que quede muy líquido. Que nada más sea como que se embarren todas las hojitas de la col. Es importante que lo hagas esto como unas dos o tres horas antes de la comida. La col es muy dura. Es un... Tiene la hoja muy dura. Con esto, con el aceitito y la mostaza, se va a ablandar. Nada más hazlo unas dos o tres horas antes de tu comida. Y tenemos una ensalada perfecta para acompañar carnes, para acompañar pastas. O incluso sola puedes usarla como entrada. Hay que... Hay que experimentar. Y con este nuevo ingrediente, te vas a lucir y todo el mundo te va a pedir la receta. Soy Ivette Benavides y recuerda que somos lo que comemos. Gracias.